Música Estamos aquí en la sección Frontón de Estadio Español para comentar con ustedes una actividad especial, impresionante, yo creo que única porque nos acompaña en este momento Javier, Gorka, Markel y Yulen, cuatro jugadores españoles practicantes de la pelota vasca, campeones del mundo y que habían venido aquí de forma especial invitados por la sección Frontón, nos acompaña también el presidente de la sección Frontón Don Valdomero Sáenz, quien ha hecho yo creo que lo imposible aquí por traer a estos cuatro jugadores en una instancia única. Don Valdomero, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, mire, de verdad para la sección Frontón es todo un orgullo tener a estos jugadores de nivel mundial, Chile nunca había tenido este tipo de jugadores a mano, nosotros no jugamos a mano pero no podemos olvidar que nuestros antepasados sí lo hicieron cuando llegaron y cuando habían los primeros frontones que ya no son los que están ahora, ellos sí jugaban así que es una invitación, queremos hacer una invitación para todo el mundo a que venga a verlos este próximo martes y este próximo jueves, a estos grandes jugadores, jóvenes no como los que estamos aquí al lado más derecho y acaban de salir, representar a España en el último torneo, en último campeonato mundial hecho en Barcelona, obteniendo medalla de oro en España en frontón de 36 metros, mano individual y mano pareja. Solo desearles la mejor bienvenida, agradecerles sinceramente a ellos y a la Federación Chilena de Pelotas Vasca que posibilitó en gran medida la venida de ellos y bueno, desearles que nos enseñen todo lo que puedan, que pongan todo lo que hay que poner como siempre España lo ha hecho en este deporte. Este martes vamos a tener una clínica deportiva a la cual están todos invitados y el jueves vamos a tener una exhibición, lo cual va a ser algo único, así que vamos a pasarle un poquito el micrófono a cada uno de ellos para que se presente, para que nos cuente un poquito de ustedes, de esta avenida de Chile y más o menos, cuál es su idea de lo que van a poder mostrarle a los socios de Estado Español el próximo martes en la clínica y yo creo que las expectativas que tienen de esta maravillosa exhibición que nos van a brindar el día jueves, así que bueno, los dejo con Javier que va a ser el primero de los muchachos que nos va a hablar un poquito de él. Bueno, hola a todos. Bueno, yo os invitaría para venir tanto el martes a la clínica y el jueves a la exhibición. Creo que hemos venido cuatro jugadores de gran nivel y creo que el espectáculo que podemos dar pues va a ser bonito y si nunca se ha visto aquí pues va a ser especial y creo que pues con el trabajo de todos se ve que bueno, que está la cancha bien y intentaremos dar todo lo posible. Bueno, yo juego de delantero y bueno, me costará ganarle a toda esta figura pero bueno, se intentará hacer lo mejor posible y bueno, espero que disfruten de nuestro deporte. Un abrazo. Hola, buenas. Yo soy Gorka y bueno, sobre todo yo creo que lo que ha dicho él y decir que estamos muy contentos de poder venir aquí, de poder visitar todo esto, de ver este estadio que lo que hemos visto hasta ahora es impresionante y bueno, intentar disfrutar y hacer disfrutar a la gente de lo que nosotros hacemos allí habitualmente y bueno, igual que aquí no se ve tanto. Y luego pues si podemos estar con los chavales y también pues que se anime más gente a jugar a nuestro deporte pues ojalá, ¿no? Hola, buenas. Yo soy Markel, yo soy zaguero y nada, agradecerles a vosotros también que nos deis la oportunidad para venir aquí y os enseñar nuestra cultura, lo que hemos venido haciendo toda la vida. Y nada más, si aquí podemos animar a los chavales y a los pelotares de aquí a que se animen más a jugar, pues por nosotros perfecto. Hola, yo soy Julen, soy zaguero y bueno, pues darle las gracias a la Federación de Chile que nos hayan invitado aquí, que podamos jugar aquí y bueno, a ver si la gente se anima, a ver si los críos empiezan a jugar un poquito más y hay más gente que juegue a este deporte y eso, que muchas gracias. Bueno, aquí ya los vieron, ya pudieron conocer a cuatro campeones del mundo, algo especial, algo único. Aquí con Valdomero estamos sumamente contentos como representantes de Estadio Español de tenerles aquí. Les agradecemos su visita. Usted nos agradece a nosotros por haberle invitado. Nosotros les agradecemos a ustedes por haber aceptado nuestra invitación, porque al final ustedes son las figuras, ustedes vienen aquí, ustedes van a ser impulsores quizás en los chiquillos de que sigan sumándose a este deporte. Así que nada más que agradecerles, don Valdomero, si quieren algunas palabras finales. No, solamente agradecerles a ellos nuevamente, porque de verdad es un evento que pensamos que es impresionante, y invitar a todos los socios de la sección Fronton y de Estadio Español para que repletemos este Fronton el próximo martes 4 de diciembre a las 17.30 horas, y el próximo jueves 6 de diciembre a las 19.30 horas. El martes la clínica, el jueves la exhibición. Eso es nomás y bienvenido. Para estas y otras noticias, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV Vandón Coco Vandón Coco Vandón Cosmos